Te cuento que ayer volví a verla Y no era yo el que le daba la mano Era un idiota el que estaba con ella Sentí celos, ella miedo, lo pude ver Ya la llamé, ya la cagué y le tiré un día Amigo te doy un consejo como buen parcero Esa mujer no vale nada, te ha dejado en cero Uno no tiene que rogar por ahí aún te quiero Hasta dicen que en la cama de ella ya habita un tercero El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le digo que ella me amó El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le digo que ella me amó Dice, lo malo es que la busque ya me sale Le gusta que navegue de sus mares Pero no sabe que ella me hace male Cuando lo hacemos como animales Cuando te ves así que mucho te provoca No se abre y se equivoca Ya deja de hablar más de ella Mejor pide otra botella y sirve otro whisky en las rocas El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le dedico canciones Le dedico canciones y le digo que ella me amó El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le digo que ella me amó Dime qué es lo que tengo que hacer para olvidarla Es simple tómate un trago y deja de pensarla Dime cómo arranco esos besos de mi piel Es fácil tú maté otra otra vez y busca otra mujer El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le digo que ella me amó El problema es cuando yo la llamo borracho Le dedico canciones y le digo que ella me amó Papá gordo